Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormí en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Te lo comiste y me dijiste que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste, yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, mi perfume no se le quita, mi perfume no se le quita Y el lego me tiene sequita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí No, 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 no Yo siempre partides till the day, así que baile Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es para ti Así que bye bye, bye bye bye, bye bye Es salir pa' ti, es para ti Así que bye No, 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 no But it ain't so bad Gracias por ver el video